TEMB Saludos cordiales para todos nuestros seguidores de TMB Oficial. En esta oportunidad tendremos en la entrevista de 7 minutos con TMB a nuestro amigo Joel Silver de Frankenstein B8, amante del rock and roll y de los vehículos clásicos. Un gusto de venir a tenerte por aquí, TMB siempre apoyando el talento venezolano y como siempre apoyando lo nuestro. Bienvenido Joel, iniciamos nuestro programa, espero que lo disfruten y esta es tu primera pregunta Joel, ¿qué te inspiró y cómo nació Frankenstein B8? Voy a enseñarme a tocar la guitarra, fue un trabajo difícil componer los temas, arreglar temas que ya traía de mis otras bandas. La suerte es que bueno, como son míos letra y música, lo que tuve fue que readaptarlos a este género y otros que fueron compuestos ex profeso para Frankenstein B8. Y nada, a partir de 11 años atrás, busco a todos los músicos, preparo a todos los músicos, tenemos un año de preparación y en el 2011 tenemos nuestra primera presentación en el ya fallecido disco de Ibar, junto con la agrupación de Majestics, que era un Dream Team con gente de bandas de muy alto calibre. O sea, cero presión, cero presión. La primera presentación era tocando junto con un Dream Team. Nada más, tranquilos muchachos, no pasa nada. Pero fue bellísimo, de verdad que muy bellos recuerdos de ese momento, de verdad que sí. Qué buena historia, de verdad. Ustedes son una excelente banda, con muy buena música de rock and roll. Esto es Frankenstein B8, señores. Nuestro amigo Joel debe tener alguna preferencia por algún vehículo y nos dirá por 7 minutos con TMB cuál será ese vehículo de tus sueños. Para Joel, ¿cuál es su carro soñado, su coche soñado, su vehículo soñado? Bueno, vamos a ver. Yo no tengo uno favorito. Ese es un problema muy grave que yo tengo. Es muy difícil que yo tenga un favorito de algo. Siempre son varios favoritos. Y en el caso de los carros, aplica eso. Te voy a dar un top 5. Le voy a dar un top 5. Vamos a ver. El primero tendría que ser, sin lugar a dudas, el Kyla Cup Devil, pero el de 59. Con las aletas grandotas y todos los jugueticos. Súper bonito, bello y sabroso. Sea convertible, sea techo bueno, no importa. No importa, yo no soy exigente. No soy quisquilloso. A ver. El otro tendría que ser el Chevy 57 Aguilera. Misma historia. Puede ser techo duro, puede ser convertible. No tengo problema. Sin parar, no importa. El Ford 54, el Ford 54 Victoria, por la parrilla, por el cambio de tablero, de verdad, me gusta. Tenía un buen motor, era un muy buen carro. Un Ford Highway del 32, así es Hot Rod. Por favor, por favor y gracias. Y por supuesto, no puede faltar una carroza fúnebre Cadillac del 59. Pero la del 59, con la puerta suicida, esa carroza fúnebre es hermosa. Un verdadero gusto y pasión por los vehículos clásicos, estimado Joe. Gracias por compartir esa pasión. ¿Tendrás algún pasatiempo, aparte de tu pasión por el rock and roll y los autos clásicos? Hobbies, pasatiempos. Veamos, pasatiempos como tal, no sé, porque para mí son pasiones. Es pasión, pues es algo pasional. Pasa lo siguiente, yo estudié artes gráficas. Yo estudié en la Universidad de Artes de Veneza y me gusta crear, me gusta hacer. Soy creativo en ese sentido. Yo pinto, fabrico cosas, construyo cosas. La gente ha visto de repente franelas que he pintado, ha visto las guitarras que he pintado. Me gusta modificar instrumentos musicales. Hago calibraciones y mantenimiento de instrumentos musicales, restauración de instrumentos musicales. Pero me gusta modificarlos, me gusta pintarlos, intervenirlos, agregarle piezas, quitarle piezas, cambiar cosas de los instrumentos. Tratar de sacarles, no solamente tratar de sacarles el mejor provecho posible, sino personalizarlo. También hago props, hago utilería. Hay gente que no sabe, yo soy cosplayer. Me pongo trajes y hago personificaciones de personajes de videojuegos, de películas, de series de televisión, de comiquitas. Entonces, la utilería, yo no hago los trajes, no se me da mucho la parte de la postura, pero sí hago la utilería. Si ustedes han visto los trajes que yo he hecho, los cascos, la máscara, las armas, los chalecos antibalas, las espadas, los cuchillos, todo eso lo hago yo. Inclusive la metralladora que tenía cañones que giraban, y lucecitas y todo, eso lo hice yo. Y normalmente con materiales de desecho. El blaster de Han Solo, de hecho, ese blaster de Han Solo, que mucha gente le ha puesto el ojo, eso está hecho con 100% con materiales de desecho. Lo hice en menos de 24 horas para poder ir a la premiere del cine. Conociendo un poco más a nuestro amigo de Frankenstein B8, por 7 minutos con TMB. ¡Qué excelente, amigo Joey! Mucho éxito. ¿Tendrás alguna meta a largo plazo que quieras compartirnos? Metas a largo plazo. ¡Guau! Yo creo que es la misma que he tenido desde que empecé con este proyecto. Que es que mi arte se ha llevado afuera, se ha reconocido afuera. Hemos tenido, bueno, yo personalmente y también la agrupación como tal, hemos sido invitados varias veces a presentarnos afuera y lamentablemente no se ha podido. Por falta de patrocinio, porque no hemos tenido realmente para cubrir los pasajes. Y las compañías, las ONG, las instituciones, los patrocinantes que podrían ayudarnos, no lo hacen porque, bueno, no somos el género que está de moda. Entonces, bueno, no se nos ayuda de ninguna forma. Pero no importa. Las invitaciones se siguen dando y la meta realmente a largo plazo es eso. Proyectar la banda afuera de las barreras, de los límites del país. Llevar nuestra banda y nuestra representación venezolana de la banda, de lo que es el rockabilly, hacia el exterior. O sea, llevar una banda que represente el género como tal, con nuestro contrabajo, con nuestras coristas, con nuestro baile, con nuestra puesta en escena, todo. Yo creo que eso, eso sigue siendo todavía la meta principal de Frankenstein V8, llevar su música, llevar su arte al extranjero y que se vea que aquí se hacen las cosas bien. Muy bueno, de verdad. A seguir adelante y sabemos que lo vas a lograr, amigo Joey. Sabemos que sí. Siempre existen algunas palabras que nos identifican y nosotros, nosotros lo llamamos el grito de guerra. ¿Cuál será ese grito de guerra para Joey? ¿Qué te identifica? ¿Grito de guerra? A ver, wow, grito de guerra. Yo no creo que tenga un grito de guerra. Creo que me van a blipear esto, ¿no? Fuck the hell, yeah. Eso es algo que suelo decir mucho. Hell, yeah. Rockabilly Rules. Y en ciertas ocasiones, yo soy la muerte. Yo soy infierno. Para los que vivimos esa pasión por el rock and roll, ese grito de guerra es muy usual, de verdad, y me encanta, muy bueno. Aprovecha por aquí y dales un saludo a todos tus seguidores que te ven en medio oficial, John. Gracias. Bueno, un saludo para todos los fans de esta hermandad que es Tomotores Venezuela, oficial. De verdad que para nosotros es un placer contar con su apoyo, contar con su cariño, contar con su amistad, así como lo es, pues, para mí en lo personal y para la agrupación Frankestmb8, poder contarnos entre las filas de la gente de Tomotores, que siempre con nosotros ha sido este A1, y que hacen un trabajo excepcional por todo lo que es la movida, la movida de los motores venezolanas. Y, bueno, a todos los fans de Frankestmb8, y si es que hay algún fan mío, si es que hay algún fan mío por ahí, si hay algún seguidor de mi persona, de la banda sí hay, sí hay, no soy humilde con eso, de la banda sí hay seguidores, y me hace muy feliz, porque es un trabajo que ha llevado bastante tiempo. Les mando muchísimos saludos, les mando todo mi cariño y todo mi agradecimiento por seguirnos en esta locura, por seguirme en esta locura, que es no solamente esta pasión por los motores, sino esta pasión por el rock and roll, y esta locura que es Frankestmb8. Gracias, excelente comentario, un placer tenerte por aquí, como parte de TMB Oficial, y que compartimos la misma pasión, mi saludo y respeto siempre, y mucho rock and roll. Por favor, déjanos por acá, tus redes sociales, para que te agreguen, y te sigan, y disfruten un poco más de rock and roll, con Frankestay, y con Joey Silver. Nuestras redes sociales, eso es fácil, solamente tienes que buscarnos, en cualquier red social, con el nombre de Frankestyn V8, Frankestyn V8 en todas las redes sociales, porque somos el único, Frankestyn V8 en todo el planeta tierra, la única banda Frankestyn V8, googlealo y verás que es verdad, Frankestyn V8 en Facebook, Frankestyn V8 en Instagram, Frankestyn V8 en Rebirth Nation, Frankestyn V8 en Bandcamp, Frankestyn V8 en YouTube, Frankestyn V8 en Twitter, en todas las redes sociales, Frankestyn V8. Muchísimas gracias, y esperamos verlos, en todas las presentaciones, de Frankestyn V8, y por supuesto, en todos los gatherings, y reuniones, de la gente, de todo motores, Venezuela, oficial, los esperamos, todos los domingos, en el museo de transporte, y recuerden, rockabilly roll, Muchísimas gracias a todos, por seguirnos, a nuestro invitado especial, un gran placer, por estar aquí, y allí sus redes sociales, para quien le guste, el rock and roll, lo disfruten mucho, hasta la próxima edición, se les quiere, y respeta siempre, 7 minutos, con TNV oficial, el mejor estilo.